Música Tenemos una agenda de dos años, un año dibujo, un año grabado, este año le corresponde al dibujo, el mes pasado estuvo Pascual Montemurro con dibujo, con grafito, ahora inauguramos la muestra de Francisco Hernández, dibujografía, le dice él, son grandes grafiados en gran formato, sobre tinta, o sea, grafiados sobre tinta, eso es en abril, el mes que viene nos visita una dibujante rosarina, Eleonora Pérez, con dibujos en tela, en mayo nos visita Marcelo Estela, también del conurbano bonaerense con una serie de tintas también, tenemos dos años siempre programados y el tercer año ya se va llenando porque la gente va pidiendo espacio, y eso a nosotros nos alegra un montón porque por lo menos podemos diseñar un trabajo a futuro en lo inmediato y en lo no inmediato que nos favorece nosotros con nuestro trabajo. Gracias.